La Fórmula, un gran equipo de profesionales que te informarán de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. La Fórmula. Tú sabes que todo el mundo está un reperpero el otro día, cuando en primicia tú diste la noticia de Melisa Santos que iba para tu moch y al final ayer estuvo. Todavía no se define el caso, si es como invitada, como que lo que, pero ahí está, ahí está Melisa que hoy he visto varios chismes en diferentes redes. Así es. De ese güere güere. Kenny, yo le digo a ustedes, así perfil bajo, hay que dejarla caer a veces. En el caso de Melisa, que vi los comentarios de la gente, porque Gaby tiene su forma, así bien pintoresca, de hablar, de expresarse, y ella hizo como, vamos a decir, un relajito. Ella decía, como tú estás aquí solo de visita. Pero qué es Riff. Gaby lo aclaró porque Gaby, pero qué dice Gaby, ella aclaró que solo era de visita, que estaba ahí Melisa Santos, que fue la invitada de tu moch. Ahora, hay algo que decir, lo hizo muy bien, lo hizo muy bien, la vi bailando, tenían ahí, lógico, estaba grabado, pero también hasta algo musical de Melisa, o sea, que invirtieron su tiempo y producción para esta entrada de Melisa, y eso llama mucho a la tensión. ¿Para un solo día? ¿Para un día? Claro, quizá era una prueba, quizá, además, quién sabe, quién tiene que decir eso, ¿verdad? Es Miguel. Un tanteo, tú crees. Entonces, yo creo que eso era como una prueba. Vamos a ver qué tal le va a Melisa ahí. Yo creo que por ahí vienen a costa, pero Melisa es una niña muy talentosa, está en muchos espacios, entiendo que si ella va a entrar a tu moch, deberían sacarla por lo menos de dos programas de Telemicro, del grupo Telemicro. Ahora mismo está haciendo tres programas dentro de esa plataforma y cuatro creo que sería un abuso. No, claro, la gente se saturaría, se cansaría de verla. Está bien que ella está bella, pero no hay que abusar. Claro, y además es una buena plataforma ese show de tu moch. Le ha ido muy bien, lo que he escuchado que es rating, la aceptación, que las marcas, que todo le ha ido muy bien. Y entiendo que tanto Gaby como Beba Roja están haciendo un gran trabajo. Cuando entró Melisa, se notó cuál era la favorita. Fue directo donde Beba y eso fue abrazo y mi amor y qué bella. Bueno, lo que pasa es que también no quiero echarle leña al fuego o decir que lo que estás diciendo, no tienes razón, pero recuerda que Melisa y Beba trabajaron juntas. Y hay una mayor afinidad. Pero hay algunas que trabajan juntas que salen enemigas, Kenny. Ah, sí, claro. A veces peor cuando trabajan juntas. La mayoría de todas las que están y de todas las que fueron. Porque hay muchas que fueron y ya no son. Pero ok, en ese sentido, con mayor razón debería Gaby estar preocupada porque si entra entonces Melisa con la relación buena que tiene con... Sí, debería estar. Debería estar preocupada. Yo creo que no. Para mí Gaby hace un gran trabajo y ha logrado afianzarse en ese proyecto. Yo creo que ella no debería estar preocupada. Bueno, debería estar preocupada por la entrada de Melisa, no porque la saquen a ella. Bueno, por eso. Y ya no podemos llamar a René. Ya no podemos llamar a René. Llamen a Miguel. Llamen a Miguel. Y además Miguel no dice nada. Miguel nunca dice nada. No, Miguel no dice nada. Miguel tiene el del señor manejo. Bueno, yo te voy a decir algo. Él no dice nada. Entiendo que Melisa Santos tiene mucho talento y que ahí sumaría. Bueno, sí. Pero entonces tienen que hacer algo con Melisa. Si este es el deseo de ponerla ahí, no es para que rellene haciendo sketch. Ella es animadora y conductora. No pueden agarrar y bajarla del pedestal. Porque ella es, por ejemplo, ahora, ella es la presentadora de la opción del 13. Y ella hace comedias, hace sketch y toda la cosa de comedias. Pero ella es la presentadora. Así es. Entonces, Telemicro, si está poniendo todas sus energías, como la mujer y conductora y talento de proyección del canal en Melisa, ellos mismos la tienen que cuidar y tienen que quitarla de tres programas. Si no, claro, ella está en que lo que hay, que lo que hay los sábados. De lunes a viernes y la opción del 13. Está con, ¿cómo que se llama el señor? Sí, ese. Ese mismo, el de la noticia. Johnny Vázquez. Johnny Vázquez. Entonces, ella está en muchos proyectos. Y no la pueden desgastar. Además, puede venir el desgaste físico. Entonces, ¿qué tú quieres? Un talento que sea factible para ti como imagen o un talento desgastado que la gente se jarte de verlo. Y entonces, porque ella va en ascenso, ella no está desesperada, esa muchacha. No, para nada. Ella no está desesperada, pero el canal como talento, con mucho potencial, es ella para el canal ahora. Entonces, tiene que cuidarla porque Caroline ya no está en nada. Caroline fue. Ya no es. No, ya no, ya. No, porque Caroline ni siquiera, ni siquiera, Caroline está en el aire ahora mismo. Porque ahora Caroline está en el aire. Que no estoy menospreciando a Caroline. No, no, para nada. Porque ella es una mujer con mucho talento, con mucha luz. Pero ahora mismo no está presente en el canal. Entonces, como que las figuras femeninas que ellos tienen para potencializar y cuidar que la Beba, que Gaby, que la misma Melisa, tienen que cuidarlas, tienen que dosificar la imagen para que no estén desgastadas ante el gran público. Kenny, hay algo. Estamos hablando de que el Telemicro tiene, o el grupo Telemicro tiene un talento como Gaby, pero Gaby no es un talento Telemicro. Telemicro, no. Hay que establecerlo. Cuando tú hablabas Caroline Aquino, tú pensabas en Caroline Aquino como un talento Telemicro. Entonces, ellos deben posicionar personas que se conviertan en talento Telemicro, como lo hicieron con Sandra Berrocal en su momento, con Yuvelky en su momento, con Jenny en su momento, porque una comunicadora como Gaby de Sangler, que estaba realizada antes de llegar a Telemicro. No, tenía nombre propio, eso es igual que la Beba, que vino con nombre propio. ¿Pero por qué nunca Jessica Pereira fue una extrema? ¿Por qué? No. No, porque ella no pertenecía. No pertenecía a eso. Y Jessica es muy buena, era muy buena en de extremos. Para mí era una de las mejores presentadoras de ahí. Sin embargo, nunca se convirtió en una extrema. Tú no pensabas en Jessica y hoy tú no piensas en Jessica. Todavía no es la marca. Entonces, hay que establecerlo y en el caso de que ellos quieran potencializar a Melissa Santos, lo importante de ella dentro de la plataforma es que va a ser un talento de Telemicro. Se puede ir donde ella quiera mañana, pero ella va a ser un talento de Telemicro. Exacto, mira, eso es como la mujer de extremo. Mira, Nelfa, yo no la veo mujer de Telemicro. No. Tampoco. No, Nelfa, no. María Luisa, tampoco la veo como mujer de Telemicro. Tampoco, tampoco. Jaro Brito, menos. Menos. No, no. Y mira que ya ha estudiado de Telemicro, pero no la veo a Telemicro. No, y regresó a Telemicro y sin embargo no. Ni siquiera Verónica. No, tampoco. Incluso, trabajaba como con los dueños de los cinco. Y todos, y no. Y ahora, como quieran a la gente. Ahora, te digo quiénes son mujeres de Telemicro. Violeta Ramírez. Sí. Gabriela. Carolina. Que Gabriela Melo no empezó ahí, pero ya somos. Carolina. Carolina. Jenny Blanco. Melisa. Yuvelkis. Yuvelkis. Melisa. Y aunque no está ya activa, Denise también. Denise Peña. Sí, sí, sí. Totalmente. Claro, claro. Así es. Pero las otras. Ya lo saben. Ni siquiera a Jony cuando estuvo allá. Sí, no. Jony se lo diga como que, ok. Tú está ahí. No, tú está ahí. No, es que Jony, tú no perteneces a él. No, 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 es que sí. Tú no perteneces. Igual que lo que le pasó a Domingo Bautista. Nunca. Domingo Bautista pasó por Sábado Extraordinario, pero no era sello Telemicro. Como Michael Miguel. Eso pasó en una época, una época que... Y como lo fue, perdóname, y como lo fue el mismo Bebeto. Sí, sí, Bebeto. Señores. Bueno, Bebeto fue quien creó ese concepto. Bueno, sí, pero para que ustedes vean, han pasado muchos años y la gente dice, el concepto de Bebeto, Bebeto Digital 15, Telemicro. Eso pasó una vez cuando... Y el del fondo ureña. Hubo un cambio del 9 al 5, del 9 al 5, cuando Freddy, digo, cuando Freddy canceló a Borugua, a Cuquín, que ellos se fueron a Telemicro. Correcto. Y el grupo de Felipeñi y Rafael Aldoy se fueron para Color Visión. Entonces la gente, pero no me olvido. No, es que no he dejado. No, 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 no. No tenemos ahí. Ahí duró un poco. Pero Raymond y Miguel son talentos de Telemicro. Exacto. Son talentos de Telemicro y tú lo ves talentos de Telemicro. Entonces hay un tema. Sin importar, hay gente que se convierte en el talento de esa plataforma. Fue automata, talento de Telemicro. Tú ves, en el caso, yo voy a diferir contigo, porque en el caso de Raymond y Miguel, yo siento que se quitaron. Ellos son Raymond y Miguel. No siento que tienen un sello. Son Raymond y Miguel, pero tú la gente. Pero después. La gente todavía lo asocia. ¿Tú crees que la gente lo todavía lo asocia? Y mirá algo. Pues yo no lo veo nunca. No, no, no. Lo que pasa con Raymond y Miguel, que su marca ha crecido tanto. Sí, es lo que les digo. Que ha superado, de cierto modo, ese estigma de ser solo la marca. Exactamente. Sin embargo, lo que pasa es que Telemicro, a nivel del humor, es el canal de eso. Sí, sí, claro. Entonces, todos los que hacen humor en esa línea, tienen el sello de Telemicro. Incluso, me voy más lejos, que a pesar de que ellos no están ahí, siempre, siempre ellos agradecen su casa y el cariño y la diferencia que tienen para Gómez Díaz. Cheddy, qué marca es Cheddy. Nunca lo vas a escuchar a ellos dos hablar, hablar de que es mal de él. No, no, nunca, nunca. Nunca de esa casa. Nunca lo harán. Mira, ahí mencionan a Cheddy y Lumi. Sí, talento de la micro. Full, full. Y Lumi no. Y Lumi no. ¿A dónde Lumi? Tampoco, Manolo tampoco. Manolo no. Perdónen, Lumi Lizardo fue. Lumi Lizardo se descubrió siendo, fue, ahí en los programas de Telemicro. No, estás equivocado. Estoy, no, perdón, perdón, te voy a corregir. Perdón, corazón, cuando la, cuando la, escúchame, perdóname, perdóname, déjame terminar. Mi amor, pero espérate, déjame recordar. Lumi Lizardo nació como una de las chicas de Sábado de Corporal de Corporate. Su prueba de talento fue como comediante. Se desarrolló ahí como haciendo comedias y haciendo cosas dentro de Sábado de Corporal. Y a partir de ahí es que la llaman. Pero su casa fue Sábado de Corporal y ser una chica corporal. Sí. El talento de Lumi Lizardo. No es donde tú empiezas, es donde la gente te identifica. Donde la gente te identifica. En Telemicro. En Telemicro, porque en Telemicro fue, señores, en Telemicro fue que ya empezó sus proyectos. No. Quédate ahí. Titir y Mundate, cuando lo hacían los domingos. Ahí fue que empezó sus personajes. Telecentro. Luego fue que ella hizo su independencia. Telecentro. Yo me acuerdo de la Rebalosa. La Rebalosa. ¿Dónde crees que tú fue que empezó la Rebalosa? Fue en Telemicro. Yo lo recuerdo de Telecentro. Ah, tú lo recuerdas de su programa. No, bueno. Te estoy diciendo yo porque yo veía, no. Yo veía Telemicro. Ahí los personajes principales eran. Lu Milizardo, Fausto Mata, Raymond y Miguel. Después existían también. Los árabes. Sí, pero eso era la oción de las doce. Sí, pero. Pero yo me refiero a los programas del domingo. El titir y mundate. El morenito que falleció también. Con esa llamada que me molesta ya. Hola. Hello. Hola. Hola. Buenas, te escuchamos. Ok, le quiero aclarar algo sobre que Raymond y Miguel nunca hablaron nada y que agradecen a Joramón Comedia porque son cristianos, son una gente sana, sana, son uno de los más sanos que hay en el humor. Pero recuerden que ellos fueron perseguidos y maltratados ahí en ese canal. Eso es así. Bueno, es otra cosa. Hay un problema con un personaje, incluso que todavía hoy en día permanece esa situación de tubérculo. Tenemos otra llamadita. Sí, yo le quería decir a Moisés que de Lumi, yo la recuerdo que su boom fue con Lumi Cámara Acción en Telecentro, que aunque tú digas que nació ahí, pero su boom fue en Telecentro. Es que cuando ella llegó a Telecentro es porque ella era una figura, ¿qué? Está bien, mi amor. Porque era una figura de telemicro. No te lo estoy discutiendo, simplemente te dicen. Dale con la llamadita, Rayling. No te dicen lo que se popularizó. Buenas. Buenas. Hola. Moisés. Sí. Estoy de acuerdo contigo que Lumi Cámara se haya desarrollado en Telecentro, pero ella no se ve ese sello de telemicro, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Kenny, ¿no? Yo no la veo como sello de telemicro. Para nada. Nunca ese sello lo ha tenido de telemicro, aunque naciera ahí. Para mí es Telecentro y mira, creo que hay mucha gente que lo ha escrito después que lo dije ahí. Señores, vámonos a la siguiente pausa comercial. Tenemos más chicas, son las 3 y 5. Ay, de verdad. No pasamos, sí. Porque yo quería decir que se dio una boda importante. Ay, ¿quién se casó contra quién? Se casó a alguien. Sí, se casó a quién. Debe de 8 mil dólares. Pues, señores, no. Pero... Debe de 10 mil dólares.